Empieza señores el partido, empieza el Hangualife contra Brion De momento, uh, de momento, bans de Renayton y de LeBlanc, eh Quitando cosas agresivas, ¿qué quieres montar? Eh, ¿quieres montar Hangualife? Un autobús de manual Le vas a dar al cacahuete Una Sejuani Mira, de momento, Iber fuera, Mahokai fuera, me representa, eh Era Pinut, ¿no? El que llevaba, no sé cuántos días seguidos ganando con el Mahokai Sí, ¿verdad? Diría que era Pinut que lleva como, ¿cuánto? 16 partidos seguidos ganados con el Mahokai o algo así Una barra basada, sí, yo diría que sí, eh Vamos a ver si tenemos a Aurora, eh, en el día de hoy también, porque de momento, baneada no ha sido Se viene Aurora No creo, ¿no? No creo que se venga Aurora, ¿no? Pero Isisi Dale, va, piqué a Aurora Pues que no se la ha practicado Ni Doran, ni Zeca Has baneado Ione Y de la Santa Trinidad de junglas pasivos Aburridos Que tiene Pinut Pues uno de los tres iba a caer Si no están los tres baneados, uno de los tres iba a caer Pues toma Ay, Pinut, al menos juégatela Poppy, hombre Si vas a, si vas a intentar hacer un poquito de magia Al menos Júgate la Poppy No, es que voy para apoyar a mi equipo Bueno, pues juégatela Poppy, amigo Júgate la Poppy, compañero Bueno, se quedan con la Ashe Van a ignorar la Aurora Pues verdad, está abierto el Rumble aún No, no, cuidado Que hay un porrón de cosas, eh Prefieren Tristana Oye, el Rumble nunca había pasado tan lejos, eh Ya no es ni medio en broma, eh El Rumble no había pasado nunca tan lejos Ya, hostia, va duro también, eh Rotación B2, B3 Rotación de Aurora Rumble o algo así Ay, Aurora Rumble Aurora Rumble Bueno, sí, Aurora Rumble Tiene todo AP, ¿no? En la top lane, pero O sea, en la parte de arriba Hostias, no sé yo, eh Hay algún pick aquí que igual está pasando Demasiado Demasiado Mira Van a meter al Jhin Y van a meter al Rumble Y ya no sé si vas a querer meter a Aurora Parece que quieren quedarse con Con la Lilia Uh, la Lilia aquí Not bad, eh La Lilia aquí El Rumble es melee La Sejuani es melee Ya, not bad aquí, eh La Lilia Me parece que está bien El support con el Jhin Debería ser melee Y tampoco es raro que quieras ir Un midlaner Melee, ¿no? Con la Sejuani Sabiendo que además Zeka los juega muy bien Me gusta, me gusta la Lilia Lo que pasa es que Aurora Por ejemplo Ha pasado Sin pena ni gloria De momento quitando al Yasuo Vamos a ver que juega en medio, eh No sé si van a querer quitar al Jace O algo así Pero veremos que juega en medio Zeka Va a tener que jugarse una de carry Yo creo Que lo ha jugado, eh Anteriormente Zeka Bastantes veces, pero Vamos a ver cuál se quieren quedar La Tristano no está El Corki tampoco El Jone y el Yasuo Tampoco No sé si van a querer banear Uno de los midlaners AD Royo Lucian Zeri O algo así Pero si no también Pues se podría quedar falto de DPS Hangualife Mira, pues ahí está Lucian Lucian baneado Y ahora a partir de aquí Pues bueno Que sea lo que Dios quiera Bueno, pues te vas a quedar con Leona Me está gustando la compo de Brion, eh Y vas a dejar el counterpick arriba Contra el Rumble Que de llegados a este punto Casi lo Lo lógico casi sería Porque vas a jugar a través de bot También y tal Yo creo que casi lo lógico sería Piquear un horn arriba O algo así Ya ni siquiera hacerle Counterpick al Al Rumble Sino conseguir algo Que aguante Y poco más Uy, estaba enseñando Irelia, eh Estaba enseñando Irelia Moama Va a acabar siendo el Jace Pues Jace y Y el Alistar Me gusta bastante la Lilia Aquí, la verdad Tienen ellos cadena de CC Yo creo que si metes un buen tanque arriba Tienen dos campeones sin movilidad El Horn Para mí es draft de Brion Sinceramente Creo que es draft de Brion No ibas a jugar a través de top De ninguna de las maneras Teniendo Ashe, Leona en bot Vas a querer jugar a través de la Ashe Intentar hacer asedio Aprovechando, ¿no? También el El matchup de la Tristana Creo que la Lilia Se ha acabado quedando En un muy buen spot Contra tanto melee Al final Jace es medio melee El Alistar es melee El Rumble es melee La Sejuani es melee Solo tienes el Jhin Como permanentemente ranged El Jace la mitad de las veces, ¿no? Cuando está Con el cañón Pero Me gusta más la composición de Brion, ¿eh? La verdad Me gusta bastante más Cuidado Que van a buscar ya Nivel 1 Brion Fíjate Para jugar Van a intentar Buscar el El late invade Para dejar a Lilia En un buen spot Y fíjate Morgan va a ir a A tocarle las pelotillas A la Sejuani Va a llegar el Evidentemente Va a llegar el Rumble Te va a ayudar Y te va a echar De la zona Lógicamente Pero bueno Un poquito de Ya le has tocado Un poquito los cojones Ahí está Se lo obligas A smitear Porque el Orn estaba por ahí Cerquita Y ya le has hecho Perder vida Ni tan mal Buenos números Evidentemente Para Hangualife Además va segundo Pero es primero Primera vez Que van a jugar El Jace Ya han perdido Con la mayoría De picks Al menos una vez Igual va 9-1 Pero Has acabado perdiendo Una vez Ya Le querían quitar Ahí Algún pequeñito Algún golem Pequeñito Al menos Pero ha conseguido Subir A nivel 3 De todas maneras Vamos a ver Si acaba Habiendo Algún tipo De diveo O algo así Pero me parece Un muy buen Leight Invade Por parte de Brion Creo que tienen Una idea Bastante clara De De lo que van A querer hacer De lo que quieren Hacer con la compo Y me ha gustado Ese Leight Invade Para dividir La jungla Si quieres jugar Alrededor de la Toplane Alrededor del Orn Ahí tú y tus problemas Yo Voy a jugar Alrededor de Bot Que el Orn aguante Lo que pueda Evidentemente Va a perder Algún que otro minion Por el camino Es normal Es entendible No pasa nada Pero tú lo que quieres Es poner al Ashe Por delante Ahí está Se van a acabar Los dos junglas Van a acabar Ya en el En el cangrejo Cuidado El tradeo En medio Que salía positivo Ahora para Para Zeca Que se ha conseguido Curar bastante Buscaba el pelotazo La Tristana La Tristana Que va a perder Aquí Algunos minions Acaba limpiando En la parte de arriba La Sejuani Que se acaba quedando Con el cangrejo La Leona Que está cubriendo Está esperando El respawn De los picuchos La Leona Va a encontrarse Ahora con La Sejuani Vamos a ver Si le echa O no Le va a pegar En combito Al Alistar Cuidado Problemas Ahora para La Lilia La Leona Se ha tirado Pero ya es Demasiado tarde No consigues Ayudarle La Ashe Está pegando Está llegando También la Tristana Una 6-4-3 Cuidado Que esto es Una aliada De los brositos Esto es Una jugada Buena Para Hangualife Pensaban Que habría Baqueado Pinut Y que estaba Viniendo Por el arbustillo Pero no Pinut Se ha hecho El cangrejo Ha cruzado A través De medio Y ha llegado El Alistar Por el otro lado Ha buscado El combo Buen flash combo Por parte De The Light Lo que ha conseguido Que maten A la Lilia Muy pronto Y ya no lo has podido Seguir jugando Y cuando has querido Salir Ya era demasiado tarde Estaba bien Yo creo Jugar alrededor De los picuchos Pero Fíjate Llega la vaca Se mueve Antes el Jace Flashea la vaca Le meten el combo A la Lilia Todo el combo entero Y aunque la Leona Para el Jace Los otros dos Tienen el daño Suficiente Para matarle Luego ya se mueve El Jhin Aunque la Ashe Se ha movido primero Como la Lilia Está muerta No crea ventaja De números Simplemente lo iguala Y luego ya Se mueve el Jhin Vuelve a crear Ventaja de números Y matan también A la Leona Te pone mil de oro Por delante Hangualife Cuidado la vaca Que va a empujar Ahora a la Leona Está en problemas La Leona Que no creo Que vaya a poder Salir de ahí Buen cabezazo De la Sejuani Lo han trapeado Y al final Se acaba muriendo Muy importante Va a volver a sacar Otra jugada Positiva En bot la vaca De la Light Siendo muy importante En estos primeros minutos Liada eh Cazada ahora Sobre la Leona Y Kill Que se va a llevar El Bueno no se quien Se ha llevado la Kill De los tres La verdad Porque los dos Que habían pillado Kill En la jugada anterior Estaban implicados Ahora también En esta Se quiere quedar Con los Kevins Ahora La Sejuani WLG Para que se active El dragón Y tenga que tanquear La Leona La Leona Que igualmente Va a poder salir Sin ningún problema Pero no te puedes hacer El dragón Porque de momento La Tristana Sigue sufriendo en medio Perdiendo vida Contra Contra el Jace Que de momento Está tradeando Bastante fuerte Ha tenido que Vaquear el Horn El Rammel Que se había gastado El teleport O se había guardado Mejor dicho El teleport Lo ha gastado ahora Va a conseguir Rascar Una plaquita Bastante de gratis ¿Por qué no lo ha visto? ¿Por qué el pájaro No lo ha visto? Oye ¿Por qué el pájaro Hoy cazada Sobre la Lily Ahora en el Red La van a acabar Matando Skill de nuevo Para Hangualife Oye Vaya robo Estafa piramidal ¿Por qué cojones? Cuando CK Llega a 1000 kills El séptimo midlaner De la LCK Aquí lo vemos Tiene por delante A Fly A Kuro Showmaker Chovy BDD Y Faker A excepción de Fly Y Kuro Los demás van a ser difíciles Porque siguen en activo ¿Por qué no le ha visto? No entiendo Por qué el pájaro No lo ha visto Por eso la Leona Ha pasado de De gratis Sin dar la vuelta Ni chequear El arbusto Ni nada No, no Ahora en serio ¿Por qué cojones No le ha visto el pájaro? Le debería haber visto Ahí Ya la Lily Aquí ya Sin flash Cazada por parte Del Jace Y la Sejuani Acaban consiguiendo La kill 4-0 para ellos Se colocan ya Casi 3000 de oro Por delante Me gustaría ver eso Desde el Me gustaría ver Una repetición De esa O sea De ese pájaro De la Ashe Desde el preview De Me da igual De cualquiera De brion Que estuviese mirando Ahí De la Leona O de la Ashe Porque Ha pasado el pájaro Al lado de la vaca Y no le salía Y no la han visto Porque no le salía Arriba lo de Como de Detectado ¿No? Por la visión Que raro Bueno Hangualive Que ahora se ha puesto Bastante por delante A pura ejecución La verdad Que están sacando Una buena ventaja Y se le está complicando La vida Bastante a Brion Cuidadito Se tira la vaca Le quiere meter El combo A la Leona Lo van a stunear La Lilia Que va a dormir A los dos tanques Mientras tanto La Ashe Pegándose con el Jean Quiere darse la vuelta Empezar a pegar de nuevo La flecha Que iba directamente Encima de la vaca No va a golpear Cuidado Los flechazos del Jean Ultimate De la Sejuani Que se lo sirve En bandeja Va a conseguir Llevarse finalmente La kill Parecía que al final No moría nadie Pero esa Ultimate De la Sejuani Que ha anclado A la Leona Y le ha dicho Ahí te la dejo Para que la remates Y el Jean efectivamente La ha rematado Sin ningún problema Con el último balazo Vemos la repetición Se tira la vaca No tenía ningún problema Dice Bueno aguanto Me tiro Ultimate La Ashe se espera Tradía con el Jean Cuando ve que se le va a acabar La Ultimate a la vaca Ahí está Le pega el flechazo La vaca la tiene que flashear Pero luego balazo del Jean Balazo del Jean Ultimate Y ahí está Te comes la última Y te acaba rematando Se ha creado Una gran diferencia De oro Efectivamente Más de 3000 de oro Ya Minuto 10 Las jugadas Que le están saliendo Bastante bien A Hangualife Está demostrando No por qué va segundo Básicamente Cambio de líneas Usa la cabra El horn Quería limpiar Va a limpiar Absolutamente todo Aún así Le van a querer Diviar El horn que esquiva Y se va a esconder Debajo de la torre Y dice Ala que os jodan Cuatro personas Intentando Diviar al horn El horn que va a conseguir Sobrevivir Aún así Van a sacar plaquitas O al menos El Jean Va a sacar una plaquita Pero ha conseguido Sobrevivir El horn Mira español Un toro Efectivamente Vuelve la boden De los brositos A medio Se queda la tristana Tirando Plaquitas en top Al final Quieras que no El tradeo ha salido Bien para Brion Porque Creo que han conseguido Dos placas en top Te vas a quedar Con los Kevins En el otro lado Si no me equivoco Es dragón Pero es primer dragón Aún Para ser minuto Para ser minuto 11 Aún es primer dragón La Sejuani Que se quiere tirar Le va a querer meter El stun El horn El horn Que dice Bueno pues Cabezazo Stun De la Sejuani La ultimate Que no es buena Van a acabar Matando Al cochinillo Cuidado con esto Se le ha liado Esto a Pinut Que ha intentado Diviar al horn Y le vuelve a salir mal El horn Que ha conseguido Aguantar Dice Bueno a ver Si no me tiras Ulti De primeras Y tu plan Es Ir pegándome Básicos Hasta Cargarme la pasiva Para que me puedas Stunear Pues yo Quieras que no bro Mientras tanto Tanqueas torre Quieras que no Te voy a Te voy a Stunear Te voy a Meter el knockup Y ahora espérate Que Pinut No tiene Que Pinut No tiene flash Aún así Se quiere dar la vuelta Pega el cabezazo La Leona dice No sé dónde vas Le van a empezar A pegarlo Van a dormir Aún así Llega el Jace Quiere darse la vuelta La H también Viene el ultimate del Rumble Venían con el teleport Por la espalda Quieren seguir pegando La Tristana Que no consigue Rematarle finalmente El Jhin que usaba La ultimate La Tristana saltaba Para intentar llegar a él Y matarle Antes del siguiente balazo El Jhin que ha acabado Cortando la ultimate Y ha tirado para atrás Lo van a acabar matando La jugada Que de nuevo Sale bien Para Hangulife Venía el teleport Del Rumble A la espalda Fíjate Dice claro En lo que te carga El stun Knockout Te stunea Pero Qué buen flash De Lord Lo está jugando bien Morgan Aquí lo vemos La Sejuani Pega cabezazo Y dice Me doy la vuelta Venía el Jhin La vaca El Rumble Les estaban intentando Encerrar Cuatro para cinco Ultimate del Rumble Muy buena A la espalda Consigue un doble kill Muy rápida Y luego No consigue rematar La Trisana Con ese básico Y acaba muriendo Doble kill Para el Rumble Que de repente Se ha puesto Bastante rocoso Buscando ya Hangulife Quedarse con el Heraldo Vamos a ver Qué tal Le acaba saliendo Cuidado Van a por Uy Hextello de la vaca Te empuja El Jhin Lo stunea La vaca que sí Se va a acabar Llevando la kill Balazo En el pecho Y la Ashe Que va a morir Buen uso del Hextello Ahora de la vaca Y espérate Que igual quiere más fiesta Va a meterle el combo Aquí a la Leona Le mete el stun Estaba tanqueando de gratis Tenía la ultimate Llega Lord Para intentar defender Cuidado que no se te líe Le van a tirar la torre La vaca que quiere Meter el combo Le va a empujar El Lord Que se lo tanquea Con la W Aún así Viene el stun Del Jhin Van a acabar Matándole también Va a ser triple kill Finalmente Para Hangulife Sigue apretando Sigue presionando Quiere llevarse Sí o sí La victoria Por la vía rápida Grandes noticias De momento Para Hangulife Jugando muy buena Alistar Delight Muy buena Alistar Se va a llevar El MVP Pues Va a ir Pero algo así ¿No? Por ir 6-0 Va a acabar 17-0 Pero Me parece Que la partida Delight Es para enmarcar Para enmarcar De verdad Cuidado Está llegando Ahora el Jace También la vaca De nuevo Haciéndole la cobertura Delight Para que pueda Defender Zekas Sin mayores problemas Moviéndose de nuevo Brion Hacia el carril central Hangulife Que tiene mucha venta Cuidado La flecha Que ha rozado al Jhin Aún así No le golpea Voy a decir Que Hangulife Tiene mucha ventaja Pero no tiene Mucha ventaja De mapa Tiene mucha ventaja De oro De momento La única torreta Que ha tirado Es la torreta de medio Y aquí la vemos Le ha visto pasar Flash Empujón Y a dormir Pensaba que era Hextello aún Pero no Le había vuelto El flash justo Tirando el flash A cooldown Como enseña La escuela Del profesor La escuela De Hailey-san El flash En cooldown Lo único Que haces Es malgastarlo Úselo desde el principio Señor Bueno Le tira Le va a flashear Le va a tirar la Q Bien flasheado Bien flasheado Por parte de Yonge Lo que pasa Es que en el otro lado Mientras tanto Te han tirado Torreta de Tier 2 Dinerito para el Jace Lo tradé a la Tristana Por la de Tier 1 Que además Llevaba Bounty Así que un poquito De dinero Para Abrion Para intentar Mantenerse Dentro del partido Mientras tanto Peanut Que aprovecha Que estaban jugando En la parte de abajo Del mapa Para sacar el dragón Que no sé hasta Que punto Van a necesitar El alma Bueno De hecho Veremos Que alma es Veamos ahí La ultimate De la leona No golpea Sobre el ramble Le metí al slow Y ahora Vamos al directo Porque se están tirando La vaca En medio de la H Se la quiere matar La vaca va matando Finalmente Con el último Tick del Ignite La vaquita Calculando Al máximo El daño 2-0-9 Para Delight Que está dando La verdad Un recital Con la vaca Está dando Un auténtico Recital Con la vaquita Delight Madre de Dios Va a salir El Nashor En 2 minutos Y vamos a ver La repetición De nuevo Un poquito De Hextello Con Vito Sobre la H Le meten El stun Se tira Cleanse Pero el stun De la vaca Viene justo detrás Luego último Básico Y con el Ignite Acabo rematando Haciendo jugadas Por todo el mapa Delight Se colocan Ya 7000 de oro De ventaja Minuto 18 El alma Por cierto Ha salido La de océano No le vale Nada A Hangualife De verdad No sé Ni si se la van a hacer O simplemente Van a intentar Rushear a un Nashor Medianamente temprano Y terminar con eso Cuidado La Leona Vamos a ver Si busca Con Vito Sobre la Alistar Stun Aún así No quiere gastar Todo el combo entero La Leona Encima de la Alistar Se quería tirar El Alistar Que de vuelta Mete el Con Vito También La Leona Intentaba ir a por el Jin Viene la Ultimate Del Rammel La Leona La van a matar Vienen los balazos Del Jin Cuidado Que siguen persiguiendo Van a poder dormir Ojo La Dormida Que puede ser buena La Sejuani Que está ahí Intentando meter pecho Pero la Vaca Ya se ha muerto Van a matar también Al Jace Cuidado Que le está dando vuelta Al Brositos Pegando lo que pueden La Tristana Acumulando la bomba Veremos si puede saltar Hacia adelante Al Rammel Le explota la bomba De momento No le quitan suficiente vida Está a mitad de vida El Jin Ultimate de la Tristana Ahora sí le ha quitado Bastante más vida Pero no lo consigue Matar al Mechero Que va a salir con vida Hacia la parte de abajo Te han matado Tanto al Alistar Como también al Jace Buena dormida Por parte de la Lilia Ni tan mal Teniendo en cuenta Que bueno Cuenta con mucha ventaja Han Walleye De oro Fijaos como la Leona Se tira por el Jin Lo que pasa es que Justo la Vaca Se tira por los otros dos Ahí está Se tradean Uno a cada lado La Ultimate de la Leona Que no era buena Tiene que acabar Flasheando La atrapan Le meten el combo entero La flecha de la H Se le ha cortado La Ultimate al Jin Y luego Buen dormir ahí Flashea al Jace Hacia sus compañeros Para ver si puede sobrevivir Pero Se acaba quedando dormido Y eso lo aprovecha Lord para meterle El combito Y luego ya lo vemos Intentando La Tristana Pegar todo lo que puede Otro combito Otro combito Que busca la Vaca Quería ir a por la H Se le protege Lord Que estaba cerquita Para poder Meter pecho Y ayudar a su compañero Cuidadito Porque ahora Tiene que meter la cabeza Ahí hay gente Hay gente No se la quiere jugar Le van a ver El Lord Que No ha caído Pero Le han zoneado Lo suficiente Para tirarle La torreta De tier 2 De medio A Brion Y conseguir De nuevo Poner la ventaja En esos 7000 Brion Que está intentando Aguantar Hasta que Lord No puede mejorar Los ítems Se acaba de mejorar Ya el suyo propio Vamos a ver ahora Cuando mejore Los ítems De los demás Cuanto oro Puedes acabar Recortando Yo intuyo que Brion va a ceder Los siguientes dragones Ya vas lento En dragones Como tal El alma No es buena Para Hangualife No se yo Yo creo que Pueden permitirse Vender el dragón E intentar conseguir Pues alguna Torreta más O Alguna cosilla más Que le pueda Recortar en dinero Y sobre todo Ganando tiempo Oh Madre mía Cuidado La W No te ha seguido Pegando Pero la Ashe Se metía En un problema Cuidado el combito Del Alistar De nuevo Follow up Del Jin Van a por la Ashe Tiene que tirar El clean La Sejuani Que ahora Igual están problemas Pero la Lilia Que ya ha muerto Están pegando En el que es más tanque Quiere venir la cabra No es suficiente La vaca se vuelve a tirar Aguanta El solo A dos personas Va a acabar flasheando Finalmente Bueno Va a acabar saltando Con la piña Finalmente Los dos carries De Brion Pero aún así Le se encierra La Sejuani Que en cuanto le ha vuelto El cooldown Ha acabado matando A la Tristana Solo queda la Leona Esto que es muy malo Muy 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 malo Para Brion Muy bueno Para Hangualife Van a conseguir El spot que querían Para hacerse el Nashor Y vemos la repetición De la cazada Como ha sido Bueno La vaca entrando Que dice Pum Con Vito W del Jin Viene por el otro lado La Sejuani Ultimate del Rumble Y ahí ya se provoca La pelea Los balazos del Jin Que acaba muy pronto Con la Lilia Que no puede quitear No puede hacer nada Los dos carries Que se han ido A pegarle a la Sejuani La Sejuani Que ha aguantado Pues todo lo que podía aguantar ¿No? Básicamente Y luego ya Se ha tirado para atrás No has conseguido La kill Y luego Simplemente Desangrándote Se ha ido muriendo Todo el mundo Poquito a poco Se ha ido muriendo Todo el mundo Ya Yo creo que Mala decisión Hacer el turn Hacia la Sejuani Mala decisión Porque tardas Porque tardas demasiado En bajarla Al menos con los ítems Que tienes ahora Sigues tardando Demasiado En bajarte A la Sejuani Y los dos carries Han perdido Mucho tiempo Pegándole al cochinillo Para no matarla Mientras el Lord Moría en el otro lado Mientras la Lilia Moría en el otro lado También Se van a acabar quedando Finalmente Con el Dragón Y lo tiene ya Prácticamente a tocar Hanwalaive Que veremos Si con el Nashor Son capaces De cerrar el partido De momento Buscando asedio Dos líneas Uno Cuatro El Rumble En medio Los otros cuatro Haciendo asedio Sobre la torreta Ya de inhibidor De la Boldain Ultimate De la Sejuani Buscando ir de nuevo Por la Ashe La Ashe que tiene que flashear Se tira la vaca Mete no capa tres Sigue metiéndose En medio de todo el mundo Ultimate del Jin Remata la Ashe Y quiere seguir haciendo Un poquito más de daño La Tristana Que venía por la espalda Ha acabado matando al Jin Pero no puede salir de ahí La va a acabar Rematando el Jace Uno por uno Que no es suficiente En el otro lado El Lord Aguantando Intentando meter pecho Creo que le ha dado tiempo Les va a dar tiempo Los dos A llegar a la base Y salir Pero aún así Defender va a estar Muy complicado No busca las torretas De Nexo aún Tango a live Sino que busca ir A por el segundo inhibidor El de la calle central Ahí está El Jace que se tira Quiere ir a por la Leona La Leona que quería meter El stun Tiene que flashear Se va a ir hacia el otro lado Mete el no capelor Está intentando hacerles perder Todo el tiempo posible La Lilia que les ha dormido Han conseguido matar al Jace Cuidado que está saliendo ya la Ashe Que ya ha revivido Quieren perseguir a la vaca Venía la flecha No va a pegar sobre el Rumble La vaca que sigue molestando Le sigue echando de la zona Pero la van a acabar matando Brion que ha intentando Brion que ha intentado Va y te ardes Dice mira Me tiro Mira Me puedes pegar Mira Igual me matas Para hacerles perder tiempo Y que saliese la Ashe Conseguir ventaja de números Aquí lo vemos Otro ultimate de Pinut Encima de la Ashe La Ashe tiene que tirar para atrás Pero Viene brazo del Jhin Y te manda a dormir La Tristana Que llegaba por la espalda Con el teleport Consigue matar al Jhin Pero el Jhin La remata también Al menos sacan el 1x1 Y aquí lo vemos Como la Leona Se ha tirado muy hacia adelante Como para hacerles perder el tiempo Para decirles Bueno te mato La Leona ha flasheado Recordemos No puede Ella puede cruzar por ahí La composición de De Hangualife No puede Y luego la Lillian En el otro lado Que los duerme Consigue la kill sobre el Jhin Y a partir de ahí Ya es cuestión de perseguir Ahí está Sigue revolviéndose Brion Pese a estar muy por detrás En el marcador de oro Pese a estar 12.000 de oro Cuidito que se tira ahora La Sejuani El or que se va a tanquear Esa ultimate Pelotazo del Jace Que no pega sobre nadie Nivel 14 ya Por cierto Para el or Que ha mejorado el ítem De la Lilia Ha mejorado el Liandry De la Lilia Cuidado Hostia es el pelotazo La ultimate del Rumble Ha flasheado la vaca Y consigue matar a la Ashe Que lo está pasando fatal Ejecución preciosa Ahora por parte De Hangualife Pero viene la ultimate De la Lilia Viene la cabra Se van a tirar hacia adelante Consiguen una doble kill La Tristana Cuidado que quiere limpiar Va a saltar a por el Jhin Lo podría matar Ojo que esto lo ganan A los brositos Ojo que podríamos tener Por un momento Se te sigue persiguiendo La Tristana Salto, 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 salto Y lo cierra con una Pentakill Pentakill para Fate Cuidado con esto Que les acaban De meter un Ace Tienen la posición Muy perdida En la base La base prácticamente derruida Pero los brositos Que no van a rendirse aún Fíjate la ejecución Madre de Dios La ejecución perfecta Para matar a la H Pero Duerme a dos Aquí no A tres La Lilia Buena cabra de Lorne La Lilia se tira Mete la Q Y gana tiempo Con el cronómetro Y a partir de ahí Es cuestión de Que sigan limpiando Que sigan limpiando Y ahí está La Tristana Modo limpieza Modo rumba Se acaba limpiando Todas las esquinas Del hogar Y van a acabar Ganando la pelea Se recorta Bastante la diferencia Estaban como a 12 Evidentemente Sigues estando muy lejos Pero Estabas a 12.000 Has pasado 8.000 Has recortado 4K Has acabado Recortando 4K ¿Qué quieres que no? Es una buena recortada Vas a tener que vender Altamente probable El dragón Pero como hemos dicho El alma No es muy importante Mucho cuidado Aguantando bastante El orque Ya ha mejorado otro ítem Ha mejorado el de la Tristana O sea que ya ha recortado Un poquito más Ya no son probablemente 8.000 Sean más Probablemente Este más acorde A los Bueno espérate Que el orque Ha subido al 16 Y quiere mejorar otro ítem Igual lo has bajado Ya hacia 7.000 O 6.000 Cuidado Que la remontada Podría ser viable Sigue teniéndolo bien Hangualife Pero la remontada Sigue siendo viable Aún así El mayor problema Que tienes Ya no es el oro Que ya no está siendo Ya no está teniendo Tanto impacto La mayor El mayor problema Que tienes Es el mapa Que tienes La base Medio derruida Y en cualquier momento Te puede acabar Hangualife Sin ni siquiera Tener que pelear Ultimate Que busca ahora Teleporta el horn En medio de la pelea Para conseguir defender Al Jace Y que el Jace No pueda terminar La partida Lo hemos dicho Que Hangualife Podía provocar Algún backdoor Con la ventaja Que tenía de mapa Y así va a ser Lo van a hacer Van a conseguir Cerrar la partida Brion que se ha revuelto Pero no va a conseguir Remontarla La diferencia Que al final Ha sido demasiado Grande Hangualife Que va a cerrar Con más problemas De los que parecía Que podían tener En un principio Van a acabar Cerrando finalmente El partido Hangualife 1 Brion 0 Allá vamos Hangualife Que va a jugar Ahora De nuevo Bueno va a jugar Va a elegir Ha elegido Lado rojo Brion Me sorprende Claro va a jugar De nuevo Hangualife Lado azul Me sorprende Que Brion No quiera Irse al lado azul Por cierto Va a haber Un cambio Y es que el Corki No va a estar Baneado Y a cambio Hangualife Va a banear La Ashe Bueno pues Van a meter Real Corki Rotación De Real Corki De una Aurora Sigue sin aparecer Me sorprende Me sorprende Pero Aurora Sigue sin aparecer No la están baneando Están asumiendo Los dos Que bueno Que no les interesa A ninguno Los Vans de Brion Por cierto Que han sido los mismos Uff Antes les han baneado Yasuo En segunda rotación Y ahora Ahora no quieren Que caigan En las mismas Y van a piquearlo No 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 Yasuo 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 Parecía Pero no Se van a quedar Con Kennen Yasuo Y Sejuani Composición que tenga Bastante teamfight ¿No? De nuevo Bueno Bueno pues Tremendo Yasuo Para Seca Vamos a ver Si puede Carrilear Con ese Yasuo Van a repetir Con la Leona En la Bolin No ha jugado Demasiado bien La Leona Polula ¿Verdad? El Pollo No ha jugado Demasiado bien Aún así Yo le sigue teniendo Fe Me parece bueno Pero No ha jugado No ha jugado Una gran Leona Que digamos El cacahuete que sigue En su Sejuani Duty No quiere saber Nada más De nadie Solo le interesa Sejuani Y si a ti no te gusta Es tu problema Ay Que grande Pinute Se la pela Todo una barbaridad No Los carries A P Tal No se que Pinute Se ha jugado 8 Sejuani Se ha jugado 5 Maokais Para que os hagáis Una idea Se ha jugado 3 Nidale No ha ganado Con ninguna Se la pela Se ha jugado 2 Shibanas No ha ganado Con ninguna Tampoco Pero bueno Luego se saca Su Sibans Su Morgana Su Fidel Sticks Hace sus mierdas Pinute No El El no se deja Llevar por el meta El crea Su propio meta Vamos a ver Que hacen ahora Va a ser la Lilia De nuevo Entendible La verdad Si me preguntan Aunque me hubiese Gustado más El Alistar Que la Leona Creo que El Alistar Hubiese sido Hubiese sido Mejor que la Leona Sinceramente O al menos Me da esa impresión Contra el Kennen y tal Y el Yasuo El hecho de poder Apartarles Van a meter Shai a Rakan Aprovechando que Necesitas algo De CC Se está piqueando Mucho el Rakan Con el Yasuo Ya van varias partidas Que lo hemos visto Muchas veces Siempre hemos visto Que si Malfit En top O un Horn O que si Una Diana Nasus 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 top Se van a jugar Un Nasus Contra el Kennen Ostias Pues cuidado Cuidado Señores Se van a jugar Un Nasus top Mucho cuidadito Con esto Morgan No le dejan Jugar el Renekton Juega su hermano Se viene Tremendo Nasus Con los huevos Gordísimos Brion Vamos a ver Que tal sale Bueno Pues allá vamos A disfrutar Del Nasus top Gente Y a su medio Nasus top Que va Lógicamente Sin flash Va con Ghost Y con Teleport De momento Parece que no hay Cambio de líneas De momento Parece que cada uno Se va a quedar En su línea Ostia Que esa es Esa skin De Nasus No se Vamos a ver Que tal sale Esto Vamos a ver Que tal sale Pero Ya es la de los gatos Pero no sabía Que Nasus Tenía Una skin De gatos La verdad Habéis visto La pose Que tenía Morgan Diciendo Oye Y que tal Si me pique A un Nasus Ostias 1251 días La última vez Que se jugó En top Lo jugó King Contra Can En 2021 Pues Muy pronto Me parece Poco me parece Es el típico Pique Que te puedes Esperar De la última Vez Que se jugó Fue Season 2 Bueno Pues veremos Que tal De momento Ríete Pero le está Ganando Prío Ríete Lo que tú Quieras Pero de momento Está ganando Prío Le quieres Tunear El Kennen Le va a acabar Aplicando ¿No? El Electro Cute Vamos a ver Que Will Va al Nasus Como tal Eso también Tengo bastante Curiosidad Peanut Que mete Un poquito De visión La Lilia Yo creo Que lo intuye Bastante fuerte Ha dejado Un pelín De visión Para ver Como Que onda ¿No? Como iba El tema Y está Yendo ya Hacia la parte Superior La Lilia Que evidentemente Le va a sacar Diría que Bastante tiempo El Kennen Que intenta Tradear Ahora contra El Nasus Le quita Bastante Vida El Nasus Que se adelanta Cuidado Le tira La E Va a subir De nivel Le pega Con la Q El Kennen Igual Que tiene Un problema Le tiene Que stunear Flashea Al Nasus Que tira Ghost Una Kuya Dormir Una Kuya Dormir Una Kuya Dormir Palazzo Palazzo En la cabeza Y solo Bolo Palazzo En la cabeza Y te vas Solo Kileado Como ha usado La E Para matar Al Minion A la vez Que pokeaba Sabiendo Que subía De nivel Y luego Ghost Y corre 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 Cuando te vuelve La Ku Palazzo En la cabeza Y a dormir Solo Bolo Del Nasus Cuidado Que el Nasus Ya sabemos Como escala El Nasus Escala Infinito Cuidado Con él Que si empieza Ya con primera Sangre Encima Solo Bolo Cuidado La Leona Se quiere tirar Quiere ir a por La Shaya La Shaya Que de momento Se gira Y quiere pegarle Una paliza A Envy Envy Que flashea Pero se va a acabar Muriendo El tradeo Que es muy malo En la Bolin Para Brion La Leona Que me parece Que se va a morir También Le mete en el knock Le quiere meter El stun Ojo Ojo El gordete Ojo El gordete Que pega Van a sacar El 1 Por 2 Finalmente Kill Para la Shaya Kill Para la Leona Kill También Para el Rakan Ojo El gordete Ahí Haciendo su trabajo Pegando Y la Leona Se ha dado la vuelta De hecho Espérate Que entre los minions Y yo La matamos Y fijaos Como pega la E Sube de nivel Slow sobre El Kennen No le deja llegar Y luego Ghost Básico Básico A dormir Y riéndose Morgan Doran Doran ¿Qué cojones? ¿Qué? Ah Bueno No sabe Doran Ni lo que hace El champion Se ha quedado flipando Como diciendo ¿Qué? ¿Que me mata Me mata ahí? Y fíjate aquí Como el gordete Mira como persigue La Shaya Mira los minions Haciendo su trabajo Y Polo que dice Vale pues tranquilo Yo te ayudo Cuidado que quieren ir ahora Por el Nasus Le meten el stun Llega la Sejuani Se tira ultimate El Nasus Se quiere girar Le van a volver a stunear Le va a dar kill Al Kennen Sin ningún problema Nuestro amigo Cacahuete Medio ultimate Del Yasuo Quería tradearse Con el Corki El Corki no ha muerto Y obliga al Yasuo A saltar hacia atrás Llega ahora también La Leona El Yasuo Que va a tener que Descansar un poquito De ese acoso Y derribo Que estaba forzando Sobre el Corki Van a tradear objetivos Se va a quedar Hangualife con los Kevins Y se va a quedar Con el dragón Finalmente Brion Vemos la repetición El Kennen Que busca el stun Doble stun Llega la Sejuani Le mete el cabezazo Carga también el stun Y se lo sirve ya En bandeja al Nasus Para que no haya chance De que se pueda acabar Librando Cuidado Cuidado que ahora Ya va con Merckx No va a ser fácil Lidiar con él Tiene que seguir Stackeando como un perro Literalmente como un perro Porque es lo que es El Nasus Tiene que seguir Pico para Stackeo Stackeo Hasta que ella No pueda más La Llega que ya es Nivel 6 Yendo hacia la parte Superior Simplemente dando Un poquito de cobertura Al Nasus Lo que igual nos espera Es que está La Sejuani De nuevo Campeando El Kennen Ya tiene ulti La Sejuani También tiene ulti Cuidado Se tira Le van a meter El Stun Van a ir a por él De nuevo Vuelve a tirar Ultimate El Nasus Se intenta curar Un poquito Cadena de CC Cabezazo Le siguen pegando Y le van a reventar La cadena de CC Que es demasiado Incluso yendo con Merckx Entre el Kennen Y la Sejuani Que tienen Mucho CC Y van a volver A matar Al Nasus Se tira ahora El Yasuo Encima de la cabeza Del Corki Le tradea Mitad de vida Fuera Ya Pino Te ha ido ya Modo Modo diablo A la top lane Cuando ha visto La solo kill Dice No sabe Doran Que debutó Claro Debutó ya Doran debutó En 2020 No sabe ni lo que hace El Nasus No 2019 Debutó Doran Finales de 2019 Dice No sabe ni lo que hace El Nasus Dice Voy a ir arriba Le voy a gankear Un par de veces Que como el Nasus Se ponga Farruko Y de repente Se ponga 2 o 3 a 0 Se nos va a liar Bastante Doran Recordemos Debutó en Griffin 2019 Finales de 2019 Luego se fue De Griffin Pasó directamente A Genji Estuvo en Genji En Griffin En Katie Rollster Y ahora en Hangualive Cuidado Se tira la leona Le quiere meter el combito Pero hostias Está la Sejuani detrás Te mete en el stun Se encuentran Los dos junglas Cuidado que Peanut Está a punto De recuperar La ultimate Y tiene ganas De fiesta Ah y de Rx Perdón Se me olvidaba Cierto Cortándole el vaqueo Ahí el Rakan Al Es real Para que No tengan Ventaja De back Se pueda Vaquear La Shaya Primero Ultimate Vetele real Para cortarle El back Al Rakan Y que no pueda Cargar el vaqueo Para que La Shaya Se vaquee Tan pronto Al final Al final Se va a acabar Vaqueando La Shaya Antes Pero sin Tanta diferencia La Sejuani Que se sigue Haciendo Tranquilamente Su jungla Vemos que No hay Grandes Diferencias De momento Pero se coloca Mil de oro Por delante Hangualive Gracias a los Ganqueitos De Peanut Que de momento Está bastante Activo Ahí está Llevándose El cangrejete Y esperando Para pelear Por los siguientes Kevin Se ha llevado Tres Ya Hangualive Cuidado Que no se acabe Llevando Los seis Está cerca La Leona Está cerca También La Lilia Al Yasuo Que ha pusheado Bot Y se está moviendo Ya El Corki Se puede Seguir quedando En Bot Tiene Teleport Para moverse De momento El primero Que cae Para la Sejuani Se está Vaqueando La Lilia Los van a ceder Ha visto Que se ha movido El Yasuo Van a dejar Que el Corki Tradee Por Bot Y se están Vaqueando Quizás En busca Del siguiente Dragón Que va a ser Tecnoquímico Le vendría Le vendría bien El Dragoncito A ese Tecnoquímico Al Nasus Un poquito Más de tenacidad Para que no Te stunien Tan duro Buscando Ahí está El Corki Ya moverse De nuevo Hacia la parte De abajo Del mapa Hangualive Que se pone 1500 euros Por delante Hay que ver Que uso Le pueden acabar Dando A esos 6 Kevins Porque de momento Hangualive No se conforma Solo con eso Sino que quiere Moverse También Hacia la zona Del dragón Vamos a ver Si puede Entrar Brion Para pelearlo Porque parece complicado Ahí está Pues se lo va a quedar Hangualive Vamos a ver Cual es El alma de dragón A quien le vale más A quien le sirve más El alma que acabe saliendo Pues ahí está Dragón para la Sejuani Y el alma que es de montaña Yo creo que es mejor Creo que es mejor Para Brion Pero Ya veremos No está teniendo Mucha suerte Con el tema De las almas Hangualive Pero bueno Va por delante De todas maneras Limpiando el Kellen en top Ahora Que ya parece Estar más tranquilito Se le ve ya Un poquito Un poquito Más tranquilo La verdad Moviéndose de light Hacia la parte superior Sale el cangrejo En Un minuto Vamos a tener El heraldo Va a volver a dejar Un ward ahí Detrás Delight De nuevo Exactamente En el mismo sitio Cuidado Cuidado que Brion Se quiere mover Hacia la zona Le meten el Noca Para Leona Buena recogida De plumas Por parte de Viper Que acaba Haciendo mucho daño Y no solo eso Sino que se va a llevar La vida de la Leona El Real Se ha escapado Muy poquita vida Muy buena recogida De plumas Por parte de Viper Que acaba sacando Mucho daño Ahí Hangualive Que sigue aprovechando Ahora los Kevins Para intentar sacar Un poquito más De dinero En cuanto a placas Justo antes de irse Porque queda Nada 10 segundos Para que se vayan Las placas Buen dinero El que le está cayendo De repente A Hangualive De golpe Fíjate que el Kevins No va a sacar Primera torre De milagro No la va a sacar Porque sabe Que tiene a la Sejuani En top Haciéndose el heraldo Y que las posibilidades De hacer crossmap De Brion Son bastante altas Así que No quiere saber Absolutamente nada Cuidado el Kevins Poqueando Un poquito de tormenta Un poquito de tal Mientras la Sejuani Se termina el heraldo Para intentar poner A su equipo Un poquito más Por delante 3000 de oro De diferencia Ahora Y tiene Las tres torretas Yo creo que son Muy tirables Para Hangualive Está jugando Tranquilo Está jugando limpio Hangualive Bastante tranquilo Moviéndose ya Hacia la calle central El resto del equipo De Brion Ha reseteado Todo Hangualive A excepción de La Sejuani Que se está acabando El passing Pero tienen ahora Un muy buen spot Para sacar Medio con el heraldo Tanto el Kennen Como el Yasuo En silent Están haciendo daño Intentar sacar Las torretas también Vemos aquí Fíjate Que bien Viper Ruteando todo el mundo En cuanto salía Del ruteo El Real Le tira el ultimate La Sejuani Y al final Tiene que acabar Flasheando Para salvar su vida No ha flasheado Al final Acaba pudiendo Tirar la E De nuevo Ni tan mal Pero bueno Es lo que hay Pegándole a medio Fíjate que Quieras que no Los Kevins Cuando son seis Hacer un poquito De boquete Viene la Sejuani Desde Cuenca Buscando tirar El heraldo Va a acabar cayendo Esa torreta de medio El Rakan Que va con ganas De pegarle Otro cabezacito Ahí está Y van a tirar Media torreta más El Kennen Ha tirado La de la botlane El Yasos Está esperando A que haya rotación De sus compañeros En cobertura Para poder sacar La torreta De la toplane También De repente Fíjate Te meten Cuatro mil de oro Que va a ser Un poquito más Tira el muro de viento Aún así El Corki Que es de los De las tres líneas Es la que más Puede defender ¿No? El Nasos Que sigue acumulando Stacks Lo que puede Pero no sé Si la partida Va a poder escalar Tanto Buscaba el no Cap ahora Haciendo el predict Del Dice Del Corki El Corki Que ha tirado De sangre fría No ha dasheado Pero vuelven A hacer cobertura Del Yasuo Para que pueda Tirar la torre Cuidado Que la Sejuani Tenía ganas De buscar El stun Al final El Yasuo Que va a ser El que se va El que se va a quedar La torre Un poquito más De dinero De ventaja En el otro lado El Nasus Que sigue a lo suyo Le mete el slow Al Kennen El Kennen Que le quiere slow Ojo que ha tirado El Ghost Tira la ultimate Le va a empezar A rushear Ojo que se lo puede Merendar El Kennen Que no tiene nada Que hacer el solo Uy cuidado Que le han ayudado Ha llegado El Yasuo Desde no sé Exactamente Dónde Ha acabado Llegando Con el teleport A tiempo Para salvar Rey Ya se iba a morir El Kennen 100% Teleport Al final Del Yasuo Justo a tiempo Ha conseguido Tirar El Nasus Al suelo Antes de que el Nasus Hiciese lo propio Con el Kennen Y a 100% El Nasus Mataba ahí Al Kennen Se lo limpiaba 100% El Yasuo Que aprovecha Ahora los Kevins Para seguir Presionando Un poquito más Queriendo sacar La torreta De Tier 2 Va a tradear Por la Tier 1 De Top Brion El Rakan Que deja Un poquito De visión Se va a dar cuenta De que está La Lilia La Lilia Que solo Al Rakan No lo quiere Dormir El Yasuo Que ha acabado Sacando finalmente La torre Cuidado El knock-up Por parte De Delight Va a hacer Bastante daño Viper Aprovechando Para pegarle Gratis Van a conseguir Una kill Y espérate Que no busquen Alguna más Porque está Porque está llegando La Sejuani Dando vuelta Vuelta al ruedo Pasillo Palmas Por el otro lado Intentaba sacar Un posible Flanqueo Se va a encontrar Con la Lilia Cuidado Que le quiere meter El Stuhl La va a stunear Se va a encontrar Con todo el mundo La Sejuani Que tira la ulti Quiere salir de ahí Va a tener que flashear Parece que se podría salvar La ultimente Le es real Que no golpea Está por ahí En medio El Yasuo El Yasuo Que no lo tiene claro Se podría dormir Lo van a dormir Va a tirar el Noca Pero aún así El Tornado Que no es suficiente Va a ser kill Para Brion Calentada ahora Por parte de Pinut Intentando En la medida De lo posible Robar Aprovechando que se tenía Que va a quedar Brion Pero Ya han acabado colapsando Y eso te ha acabado Costando muy caro Aún así Pinut se acababa escapando Gastando el flash Pero se escapaba El problema ha sido Que el Yasuo La rotación que ha hecho Ha sido como para pelearse Ya se lo rusheaba Gastas el stun aquí Tiras la ultimate Le stuneas Pero el Nasus Le da igual Te sigue persiguiendo Buah Ya Le mataba Uno para uno Le mataba 100% Y aquí vemos El combito Por parte de esquivado La ultimate de la leona No ha tenido una buena Bueno en general No suele jugar demasiado bien Leona Polo Juega mejor otros picks También de engage Pero la leona No tanto Ya y al final Se acaba escapando Pinut aquí Pero fíjate Por donde pasa el Yasuo Para pelearse Ya Se acaba quedando Ahí encerrado Le van a dormir ahí Y Gil Y Gil Que se acaba quedando El Nasus Que dice Ya vale Ya vale De que me gankeen Ya basta De que me peguen Gankeadas Se pone ya Más de 4000 de oro De ventaja Hangualife Que quiere conseguir Ese segundo partido Y buscar Quedarse ya Muy cerca Del top 2 A S&G Ya no lo vas a pillar Por lo que sea Pero si que tienes Una muy buena perspectiva De acabar siendo Top 2 Y ahorrarte La primera ronda Ahí estás Empiezan Cuidadito A pegar por el Nashor Vamos a ver Si Brion Puede entrar Va a intentar Meter un poquito De visión Ultimate El combito Perfecto Del Rakan Con el Yasuo Más el Kennen Entrando por el otro flanco Van a acabar Limpiando prácticamente A todo el mundo El combo De Hangualife Que es tremendamente Limpio Han provocado Que tengas que entrar A intentar chequear El Nashor Flanqueo del Kennen Combo del Rakan Ultimate Por parte Del Yasuo Y les acaban Reventando Buscando ya Hacer el boquete En la calle central Se van a acabar Quedando Con el inhibidor Se conforma Con eso De momento El equipo De Hangualife Ahí está Paliza Criminal La que se han comido Ahí está La Lilia No tiene flash Así que si quieren entrar Necesitan entrar Andando El Kennen Se mantiene En el flanco Y a partir de ahí Fíjate Con Vito entero Del Rakan Más el Yasuo Con el Kennen Acaban consiguiendo Finalmente La triple kill Y consiguen Llevarse también El Nashor Buscando ir Hacia la parte superior Intentando tirar La torreta De Tier 2 Cuidadito Que han pillado A Envy Le pueden meter El combo A Envy Que se va a morir Se ha encontrado La Sejuani No sé cómo ha entrado Pero ha entrado Por la espalda Van a conseguir Matar también A la Lilia Vamos a ver Si el Kennen Quiere flashear Ahí está Se va a tirar Con todo Con la ultimate Van a conseguir Matar al Nasus Queda en el Corki La Leona La Leona Que se tira Sabe que está muerta Va a ganar Un poquito de tiempo Con el flash Pero se va a acabar Muriendo De todas maneras Van a llevarse Las dos torretas De Nexo Hangualife Que va a terminar Con esto El partido Va a acabar Ganando 2 a 0 Va a sumar Una nueva victoria Va a ser Si no he contado mal Creo que es la Dúo décima Que suma Hangualife En esta temporada En esta fase regular Y con esto Se quedan ya Muy cerquita De asegurarse Segundos En esa fase regular Que recordemos El premio que te da Es saltarte La primera ronda Que es la única ronda Que no tienen La única ronda Señores Que no tiene Loser Bracket Y que por ende Es la más peligrosa Es la única Que no te da margen De poder tener un mal día De poder perder Se la va a saltar Y está a punto De saltarse La Hangualife Con una victoria más O una derrota De Diplasquía Les debería de valer Para acabar sacando adelante Esa segunda posición Por otro lado Brion Que se va a mantener Como colista Dos victorias Sigue estando Una victoria De DRX Y de Nonshim Que son los dos Que tiene por delante Evidentemente Fuera de Fuera de playoff Sin Ojo Grande Grande el pana Saludando desde Corea Espero que se lo esté pasando bien Un saludito Bueno Victoria Lo dicho Para Hangualife Hangualife 2 Brion 0